Como buen poeta, hazme una chamarra sin bajarme la bragueta. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Irina Pechenko y bienvenidos de regreso a mi canal. Amigos, otra vez estoy en Coyoacán, creo que ya entendieron que es mi lugar favorito aquí en México. Y hoy vine a entrevistar a la gente, a hacer otras entrevistas súper interesantes para ustedes. Vamos a descubrir qué también saben alburear los mexicanos, cómo pueden explicar el albur a los extranjeros, que yo soy extranjera aquí en México. Me han preguntado muchas veces, Irina, ¿tú sabes alburear? ¿Tú entiendes? Y en Ucrania existe el albur. Eso también les voy a contar en este video, así que vamos a empezar. Oigan, yo soy extranjera aquí en México, ¿me pueden explicar qué es un albur? Pues sí, es que no sé cómo explicarlo. Así como lo entiendes tú. No, no sé. Ah, pues es que son como cosas, ¿cómo te podría explicar? Como palabras en doble sentido. En doble sentido, exacto. Como palabras en doble sentido, principalmente, bueno, yo pienso que sexualmente, ¿no? ¿Tú piensas? Ajá, bueno, sí. ¿Cómo le podrían explicar a un extranjero qué es albur? El albur es, ¿cómo decirlo? Es una rima con sarcasmo, con mucha elocuencia, pero con tal de desprestigiar y esperar que el otro te conteste la misma. Sobre todo en temas sexuales, o sea, ese es el albur, como atacar a una persona en aspectos sexuales. ¿Ustedes alburean? No. No, o sea, ya lo hace gente como que con mucha experiencia para eso. No es como que algo que lo haga cualquiera. Sí, no es como muy fácil el decir un albur, porque muchas veces como que no te sale y es como de, ay no, ya lo arruinaste. ¿Cómo explicarían a mí qué es albur? ¿Una fe? ¿Cuando te hablan en doble sentido? Sí, cuando te hablan en doble sentido. ¿Y ustedes saben alburear? ¿Les gusta eso? Hola, buenas tardes. ¿Ustedes saben albur? Sí. Abuelenme los de abajo. ¿Eso a quién le dicen? Un amigo, en vez de decir. ¿Eso le dice a un amigo, hombre? ¿Y por qué? ¿Albur es entre hombres? Sí, claro, es albur entre hombres, entre mujeres, ¿no? Ah, o sea, ¿no le puede decir un albur a una chica en la calle? No, ¿cómo crees? Esa cosa. Es la educación. ¿Cómo le podrían explicar a un extranjero, bueno, yo soy extranjero, ¿qué es un albur? Dentro de lo más sencillo podría ser este, un doble sentido aplicado a un ámbito un poco más sexual, más morboso. ¿Y quién a quién le tiene que decir? No sé, realmente, ¿sabes? Es como, existe, yo podría alburearlo a él, a ti, a un compañero, a cualquier persona, ¿sabes? Ah, no es entre los hombres. Es más común entre los hombres y más entre amigos, es así como un juego, pero vaya, así como lo dice mi compañero FD, es con doble sentido. Y si, por ejemplo, ves a una chica en la calle, la que tú no la conoces, ella no te conoce, ¿es válido decirle un albur? Sí, sí se puede, por ejemplo, si está muy... Aunque a ella no le dé risa. Sí, sí, de hecho, ¿por qué? Porque, pues, no sé, por ejemplo, si está muy bonita, se puede decir, a esa chica me la pone gorda o se me hace gorda, es un albur. ¿Y le dices a ella? No, pues, entre amigos, nada más. ¿Cómo le explicarían a un extranjero, una extranjera, qué es un albur? No, no sé. A mí no me gusta el albur. ¿Por qué? ¿No te gusta? No sé, no, no sabría. O sea, obviamente es una grosería, un cortorreo, ¿no? O sea, es como una moja. ¿Te gusta el albur? No. ¿No? ¿Ni entre amigos? No. O sea, es como un acoso. O un chiste. Pues es un chiste, ¿no? Como un juego. Es un albur, albureándolo. Sí, ¿no? Albur, echándole un albur, ¿no? ¿Pero qué es un albur? Pues algo mexicano, típico de México. ¿Ah, sí? ¿Tú sabes albur? No, él sí sabe. No es cierto. ¿No? ¿Él sabe? Entonces, ¿él sabe? No, pues no sé. ¿No se alburean entre ustedes? No. ¿Trabajan juntos, no? Somos buenos albur. Ah, entonces el albur es solo entre malos amigos, no buenos amigos. No, albur a la conferencia, pero con él me llevo mejor. ¿Le gusta el albur? Sí, ma. ¿Sabe alburar? A poquito. A poquito. ¿Y qué es un albur? ¿Cómo le puede decir a un extranjero qué es un albur? Es una tradición mexicana de las pulquerías. ¿Ah, sí? Y de los barrios. Ah. ¿Y usted aquí alburea? A veces hablan dos sentidos, ¿no? Ah. ¿Y eso que ven de qué es? Un robot bailador. Ah, sí. Sí. ¿Y esa música es como para atraer a la gente? No, esa música es mía. ¿Usted escribió esa música? No, es mía porque yo la traigo. Ah, ok. No, la verdad. Lo baila de la... Está padre, ¿no? Ah, bueno, punto con. ¿Te explicarían a un extranjero así como yo qué es un albur? ¿De dónde eres tú? De Ucrania. Ah, un albur es algo de magia, ¿no? No sé, la neta, no sé. ¿Ustedes son de aquí? ¿De México? No, de aquí en México no, no sé. ¿De dónde? De el norte. Ah, qué padre. ¿Y ahí hay al albur? No. ¿No? No sé qué es un albur, la verdad. ¿Albur? Es como cuando te alburean. Es como, no sé decir, que dicen, ay, comí leche. Y es como en la manera mal pensada. Como doble sentido. ¿Y es válido alburear a la gente? Yo no lo hago. Pues a lo mejor es válido entre amigos, ¿no? Sí, y por ejemplo, si alguien le dice algo a la chica como, en esta cola sí me formo. Y la chica no la conoce. Es válido hacer eso, ¿no? No, es súper de mal gusto. ¿Me puedes explicar como extranjera qué es un albur? Un albur, albur, es un, ¿cómo te lo digo? No, pues no sé. ¿Y ustedes que aquí venden churros, les gusta alburear a la gente? A veces es necesario para que nos compren. ¿Ah, sí? Un albur empieza por echar cotorreo con el cliente, por decirlo de alguna manera. ¿Con el cliente? Con el cliente, por decirlo así, de alguna manera. Hacer que se va a querer, de qué le damos su churrito y así. Hola, enséñame un albur. ¿Cómo le dices un albur? Entre amigos, ¿qué? O sea, supongo que ustedes se alburean. ¿Qué les dicen? A que si quieren un churro de lechera. Pero a la gente, ¿no? No, a la gente no. ¿Se puede? Sí, pero nosotros no. Sí respetamos a los clientes, de verdad. Ah, entonces alburear no es respetar. A la gente no. Entre amigos sí, pero a la gente no. Ajá, o sea, a desconocidos no. Pueden enojarse y no lo hacemos tres. ¿Qué es un albur? Otra forma de ver las cosas con diferente sentido. ¿Alguna forma coloquial de ser los mexicanos? Las groserías disimuladas. Ah, groserías, o sea, no es bueno decir albures. Si son ensanos, sí, pero cuando son en doble sentido, no. ¿Y albur no es en doble sentido? Sí, hay albures sanos y hay albures groseros. ¿Usted alburea? No, no sé, pues. ¿Cómo le explicarían a un extranjero qué es un albur? Un albur es, digamos... ¿Habla español? ¿Habla español el extranjero? Bueno, imagínate yo. Un albur es una manera de decir algo, digamos, sucio, sin que la otra persona se dé cuenta, sin decirlo directamente. Sí, como que tiene dos significados, ¿no? Uno totalmente limpio y otro sucio. ¿Ustedes alburean? De repente. Casi no. ¿Ustedes? Yo creo que sí, sí. Cuando hay confianza, sí. ¿Cuando es un albure con la gente que no conoces, es bueno? Personalmente no lo hago. Depende como el ambiente en el que estás. ¿Cómo le explicarían a un extranjero qué es un albur? Híjole, yo creo que no lo entendería. Ni un nobleo lo entiende, porque el otro andan albureando y no capta a uno darle. Ah, ¿usted alburea? No, al revés, a mí me alburea. ¿Quién es? ¿Aquí? Pues a veces son personas que les gusta ese tipo de... ¿Ustedes clientes? No, muy raro, sí son educados. ¿Usted? El albur, pues es la picardía mexicana. Es la forma a veces de comunicarse de alguna manera un poco expresiva, fuerte, pero que hace reír, que agrada a la gente que alburea, les gusta. ¿Es entre dos personas que se conocen? Pues no, a veces hasta entre desconocidos, cuando ve a una mujer bonita como usted, la alburea. ¿Ah, sí? ¿Y cree que es bueno? Pues yo pienso que en el plan de decirlo de una manera bonita, pues es agradable. ¿Y cómo sería un albur bonito? Se mira, dice, está preciosa tu bicicleta, ¿me la dejas pedalear? Un albur es un sentimiento, es una cultura y es una tradición mexicana. Un albure siempre va en doble sentido, se refiere a la brosa, mejor conocida como la brosa, y a la realidad. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, como buen poeta, hazme una chamarra sin bajarme la bragueta. Un albure es lo máximo, relajación, desestrés, amor, amistad y fraternidad. ¡Viva México! ¿Y entre quién se puede alburear? Entre amigos, solo entre amigos porque puede ser tan fraternal como puede ser muy ofensivo. Entonces, yo creo que un buen albur es entre amigos, porque si le dices a una persona desconocida, puedes ocasionar un problema. Mucho menos a una mujer, que a una mujer se lo puede tomar muy mal. Traigo un mensaje para la señorita que le manda al universo. Eres súper luchona y nada te detiene. Mil gracias, que lindos. Que tengan lindos días. Gracias, chao. Entrevistamos a la gente de diferentes edades y recibimos diferentes respuestas. Comenten qué opinan ustedes, ¿es bueno alburear, no es bueno alburear? ¿Cuándo es la mejor ocasión para alburear? Si me preguntan a mí, yo siento que albur sí es una tradición mexicana. Se vale alburear cuando es entre amigos, entre la gente en confianza. Pero nunca lo hagan a las chicas desconocidas, a la gente que no conocen o que piensen que no les va a gustar. A mí muchas veces me preguntan, ¿existe el albureo en Ucrania? Y si yo entiendo los albures mexicanos, amigos, yo sí entiendo la mayoría de los albures en México. Cuando me comentan algo o cuando en la transmisión vivo me ponen algún comentario, sí, la mayoría ya los entiendo. Sí existe el albur en Ucrania. Amigos, no tiene un nombre especial como si fuera un albur, así se llama el albur. Es un chiste con doble sentido y bla, bla, bla. Hay chistes con doble sentido, pero no tienen un nombre especial en vez de cuando hacen esos chistes como doble sentido. Entonces, en Ucrania sí existe el albur, pero no es tan común y no está como en la cultura. Bueno, espero sus comentarios. No olviden que les voy a dar corazoncitos en sus comentarios. Dale like a este video si te gustó. Suscríbete a mi canal. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Los quiero mucho y los veo en mi siguiente video. ¡Suscríbete al canal!